Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Les quiero contar que en mi último stream en el torneo de Portomont estoy diciendo que vi muchas cosas pasar mientras sucedían partidas de DDK y habían algunos errores que se repitieron mucho y por eso quise hacer este video de DDK no lo hagas con tres errores que percibí en casi todas las partidas de DDK entonces si tu nivel es más débil que DDK puede que alguna de estas cosas todavía las comentas y quieras empezar a tratar de sacarlas de tu juego. Así que vamos a este video El primer punto que quiero mencionar tiene que ver con el Fuseki y en el Fuseki en partidas de DDK, en muchas partidas de DDK, se ve como una tendencia a usar la quinta línea puede ser desde responder en la esquina como acabamos de ver, puede ser que simplemente dejamos que extienda y después saltamos en quinta línea, o puede ser que en vez de ir a una esquina vamos y jugamos en un lateral en quinta línea. La quinta línea no es una línea que sea muy útil a la hora de jugar, sobre todo en el Fuseki. Tiene que ver más con estrategias especiales, con planes pero no es como lo que tú sueles hacer, no es como lo que buscas en tu partido entonces por ejemplo algo así podría tener sentido que es que empiezo a crear esta quinta línea para armar un mollo pero ahí recién estoy usando la quinta línea con una finalidad pero no es simplemente llegar y jugar en quinta línea y además esta que yo mencioné como quinta línea tiene que ver con un mollo tiene que ver con un cierre de esquina no es simplemente una piedra a locas en quinta línea es muy extraño ver un jugador más fuerte que en un minuto inicial del partido teniendo tercera y cuarta sin ninguna piedra juega acá eso normalmente tiene sentido si ya tenemos una piedra y quiero aumentar la influencia produciendo por ejemplo perdón por no tenerlo listo pero este triángulo si yo lo que estoy haciendo es armando este triángulo tiene mucho más sentido da lo mismo en que punto esté la última piedra pero aquí estamos armando influencia no es simplemente jugar una piedra en quinta línea no es como por ejemplo sería en el caso de que esto estuviera así es por eso que quiero decir que la quinta línea suele llevar los errores porque es súper sencillo después jugar abajo y que sea difícil hacer uso de esta piedra a eso se debe que no solemos jugar en quinta línea y les recomendaría que traten de sacarlo de sus posibles jugadas como tejerlo más atrás en su memoria y pensemos que la quinta línea es una línea para situaciones especiales bueno ahora vamos a pasar al segundo punto ya la segunda parte tiene que ver con la regla de esquinas, lados, centro esta es una de las primeras reglas que los jugadores aprenden y su objetivo es darles a entender que lo primero que vamos a jugar es a ir a las esquinas para después tomar los lados y después ir al centro así de sencillo entonces mientras jugamos esto mientras la gente aprende esto siento que empiezan a haber algunos errores los principales errores que siento que toman los DDK a esta hora es que se aprenden esta regla de memoria alguien les enseñó primero deberías jugar las esquinas después el lateral y después el centro y las partidas más que como eso donde vamos a jugar todas las esquinas para después hacer eso para después girar los laterales y luego recién estar pensando en ir al centro se parecen más a esto en donde solamente juegan en esos nueve puntos alguna piedra cercana a esos nueve puntos para decir ya jugamos esquinas lados, centro este no es el objetivo del proverbio el objetivo es que entiendan que ese es el área de preferencia entonces probablemente va a ser mejor que juguemos un patrón completo en la esquina para luego ir a otra esquina y después de esto pensar en un lateral y cosas de esta índole esto tiene mucho más sentido en el partido porque simplemente poner una piedra en cada lugar para después como no hacerle seguimiento no es lo mejor entonces yo les recomendaría que primero piensen en esto el lateral puede estar bien por ejemplo si me fijan acá yo jugué este lateral pese a que pude haber ido a la esquina de acá y tiene que ver con que para mí este lateral era importante más que la esquina pero ese es el pensamiento la línea que deberíamos estar pensando y no simplemente decir esquinas laterales centro voy a jugar en ese orden mis primeras cinco nueve jugadas bueno ahora vamos a pasar al tercer caso el tercer punto es el siguiente los jugadores de acá tienen como un gusto súper grande por este descenso descender con una piedra que tarde o temprano vamos a tener que conectar a la primera línea este tal vez no es tan grande como los errores anteriores pero se repite muchísimo yo creo que este error si se dio en casi todas o todas las partidas de DK que vino a tomar ¿ya? y este es como de esos errores que siento que les cuesta no hacer porque cuando juegan partidas en su nivel todos lo hacen entonces es como que un ruido de voces dio llevo a que esta jugada se vea como una buena jugada y quedamos con eso ¿qué es lo que pasa? pongámonos en este caso blanco baja negro baja y blanco conecta y esto va a quedar así pero en muchos otros casos blanco tal vez simplemente puede conectar y después tiene la posibilidad de jugar esto eso es mucho más grave en una situación que tenga que ver con Jose Clásico aquí me refiero con Jose Clásico por ejemplo esto acá en un partido normal voy a pegar una piedra negro baja acá y blanco conecta después teniendo la oportunidad de conseguir una más encente que sería perdón que sería esta 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 pero la mayoría de acá acá baja y conecta regalándole dos puntos a negro y esto sucede en muchísimas partes y siento que es difícil quitarla porque todos ya está esta noción grupal de que es una buena jugada casi nunca en situaciones de este estilo deberían bajar esta solamente si es 100% necesaria para vida y muerte porque te va a abranda un poco más el espacio por ejemplo en el problema que tenemos en la derecha lo normal habría sido esto o hasta regalar esa piedra si él va por ella pero simplemente bajar produce que te puedan mantener presión ni siquiera tiene que responder sino que extendiendo el punto débil queda en evidencia este es un ejemplo que no va a destruir tus partidas pero quiero dejarlo dicho porque creo que es algo que hay que dejar de hacer y que si nadie se los dice va a costar mucho que piensen en esto rápidamente ¿ya? esto a mi me recuerda a un super tesuji que yo descubrí cuando estaba empezando y lo voy a mostrar en un segundo pero antes quiero mostrar un ejemplo más este es de otro partido que estuve viendo acá negro pateó y yo creí que blanco iba a extender pero blanco juega acá y cuando llegan acá blanco baja blanco pudo haber regalado la piedra si negro la quería y saltar y si negro no la quería blanco después pudo haber pensado en simplemente conectarla pero blanco bajó directamente y esto regala negro esta posibilidad si quiere negro puede jugar primero esto y este es un resultado extremadamente bueno para negro entonces se siente como como un error grave para blanco sobre todo si lo vemos en la comparación con algo como esto creo que no hay quien piense que blanco esté mejor acá que acá bueno yo cuando empecé a jugar algo recuerdo haber visto un tesuji increíble que era por ejemplo acá yo juego como negro voy a agregar una piedra más para blanco y como negro yo jugaba acá y esto queda así y recuerdo que me moré mucho tiempo en descubrir que mi super tesuji que había creado que además eso te da un orgullo increíble que encontraste una jugada increíble que vas a poder usar el resto de tu vida era mala y era mala porque es tu santa y si no me lo responden que sería que fuera gote porque el anterior era gote yo consigo esto la verdad debería quedar así y se dan cuenta que esto tiene que ser mejor que esto y ambas son gote pero cuando la encontré nadie me dijo que era un error nadie me dijo que no era la mejor y me moré mucho en notar que tal vez era un error creo que recién lo noté cuando empecé a estudiar fin de juego cuando me leí mi primer libro de Joseph de Endgame y ahí quedé con esta sensación como wait ¿será que mi jugada no es buena? eso diverso ya por el 11 10 12 queue y significa que todo el camino estuve jugando siempre que pudiera una jugada que era inferior siempre que pudiera se jugaba esta otra que era peor bueno estos son los tres errores que encontré viendo partidas rápidamente mientras hacíamos la revisión del torneo de Gol al Puerto creo que y espero que a los jugadores de década que hayan visto esto les ayude si es que hacen una de estas o las tres para poder mejorar su juego y para poder tener un poco más de consejos sobre cómo salir adelante en este ambos juego bueno nos vemos otro día en otro video chau chau